Todas las babies que se reporten a la pista, me gusta mi reggae Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Esta dura, 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 que esta dura Mano arriba porque tú te ves bien, esta dura Mamatita te fuiste de nivel, dura Mira cómo brilla tu piel, esta dura Dímelo, dímelo cómo es que es, esta dura Yo te doy un 20 de 10, esta dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Esta dura, 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 que esta dura Mano arriba porque tú te ves bien, esta dura Mamacita te fuiste de nivel, dura Mira cómo brilla tu piel, esta dura Dímelo, dímelo cómo hay que ir, esta dura Yo te doy un 20 de 10, esta dura, dura, dura Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejan esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se tapa con este bien Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejan esa curva le doy pam, pam La belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Dices que es el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi, dímelo baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Ta dura, 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 dura Que ta dura, mano arriba porque tú te ves bien Ta dura, mamatita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Ta dura, dímelo, dímelo con el que ta dura Yo te doy un 20 de 10, ta dura, dura, dura Tú tienes el sky, otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sky, otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Tú tienes el sky, otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sky, otra como tú, mami, no hay Déjate, dale, buh, mamá, yeah, yeah Retumbando la bocina de seguro Tira de Dari Taki y el disco duro Ulvi Rome, que por esta liga no se some Dura, dura, guau, dura, blaze